Continuamos en Upado Noticias, siempre en vivo, son las cinco de la tarde con cincuenta y ocho minutos, y uno de los sectores que como ya es de conocimiento público más golpeado por esta pandemia es indudablemente el turismo y la libertad, una región muy atractiva y visitada por miles de turistas nacionales y extranjeros, se ha visto pues también afectada por esta crisis producto de la pandemia de la COVID-19. ¿Qué estrategias está diseñando desde la gerencia de turismo para reactivar en esta fase, en esta cuarta fase de reactivación económica, este sector tan golpeado como repito es el turismo. Vamos a conversar ahora con la subgerente de turismo de la región de la libertad, ella es María Alejandra Bustamante. Bienvenida María Alejandra a Upado Noticias, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. A usted por aceptar nuestra invitación. Díganos porque obviamente que hay mucho, hay expectativa, hay mucho interés de parte del sector turismo por reactivarse, que es uno de los repito sectores muy golpeados por esta pandemia. De su despacho, ¿qué acciones están tomando para que esto se pueda reactivar, María Alejandra? Efectivamente, la situación no ha sido nada bondadosa con el sector turismo y hemos empezado ya el trabajo de manera articulada, tanto con el sector público como el privado. Estamos conformando equipos técnicos en cada provincia, en cada destino priorizado en realidad, los cuales ellos puedan lograr obtener su sello de destino turístico. ¿En qué consiste ese sello de destino turístico, por favor, si nos podría explicar? Claro, en realidad lo que busca el sello del destino turístico es un logro que nos va a entregar Mincetur, es un distintivo otorgado por Mincetur, que se basa en el cumplimiento de los lineamientos y los protocolos de bioseguridad que van a tener los destinos priorizados. En la libertad hemos priorizado 10 destinos en estos momentos, los cuales ya se ha iniciado el trabajo, hay un gran compromiso por parte de los alcaldes, está incluido también el sector privado, todos los gremios del sector privado, además de la policía de turismo. No es un trabajo que se pueda lograr solos, la bioseguridad involucra a muchas áreas. En ellas, sobre todo, es la capacidad que puedan tener de cumplir todos estos protocolos que puedan dar la seguridad a todos los visitantes que deseen trasladarse y conocer nuestros grandes atractivos, nuestros grandes destinos, y que puedan ellos sentirse que pueden viajar y pasar un fin de semana o un viaje con total seguridad. ¿Nos podría mencionar, por favor, cuáles son esos 10 destinos turísticos que ya van a ser habilitados para los visitantes nacionales y extranjeros, verdad? Claro que sí. Está Puerto Mori, está Moche, tenemos a Trujillo, está Huanchaco, tenemos El Brujo, Puerto Malabrigo, Pacasmayo, Cascas, Guamachuco y Otusco. Muy bien. Ahora, ¿qué acciones también se ha tomado desde la gerencia de turismo, gobierno regional, para apoyar o de qué manera orientar el trabajo de muchas agencias que se han visto pues perjudicadas? Algunas sabemos de que han tenido que cerrar o reinventarse producto de esta pandemia. ¿Qué acciones específicamente de soporte se está brindando a estas instituciones, restaurantes, también hoteles, por ejemplo? Sí, en realidad no podríamos hablar solamente de uno de los sectores o uno de los tipos de prestadores de servicios turísticos. En realidad el golpe ha sido para todos, incluyendo guías, artesanos, están los restaurantes, hoteles y agencias de viajes. Actualmente hemos iniciado también acuerdos de trabajo para poder articular esfuerzos de la promoción turística de la región La Libertad con PROMPERÚ. Desde la sede que tenemos acá en La Libertad pronto estaremos dando nuevas noticias, todavía estamos en plenas conversaciones, pero en realidad nuestra intención es poder promocionar de manera interna el turismo. Tenemos muy buenos asociados, tenemos grandes profesionales con los guías, tenemos grandes experiencias con las agencias de viajes y con todos ellos lo que estamos buscando es poder articular esfuerzos y poder mirar por ahora dada las circunstancias, porque sabemos que esta situación no va a ser eterna. En algún momento nuevamente se van a reaperturar todo, ya se está hablando de una reapertura de los vuelos pronto. Entonces tenemos que empezar a mirar primero de manera regional con intenciones de que el turismo vaya creciendo y poco a poco pues otra vez nos coloquemos en el lugar que siempre hemos tenido a nivel nacional e internacional. Correcto. Es indudable que una de las ausencias producto de esta pandemia es lo que en estos momentos estuviéramos viviendo si no hubiera pandemia el festival de primavera, ¿verdad? En estas épocas. Sin embargo, mi pregunta es respecto al concurso de marinera, que también es un certamen emblemático y que también refuerza y fortalece mucho el turismo en nuestra región. ¿Qué aspectos se conocen de él? ¿Se va a mantener o qué información nos puede compartir María Alejandra sobre el concurso de marinera? La verdad es que todavía no tenemos conocimiento de, tengamos en cuenta de que el concurso de marinera es un concurso privado, pero todavía no sabemos cuáles son las medidas que se va a tomar. Recordemos que las cosas han sido cambiantes y completamente nuevas dadas las circunstancias. La pandemia nos ha caído por sorpresa a todos y muchos eventos se están gestionando de una nueva manera. Por ejemplo, todos los años nosotros teníamos la feria Muchis, muy reconocida a nivel nacional, sobre todo en la parte noramazónica, la cual se estará desarrollando este año también de manera virtual, pero no se va a dejar de lado, ¿no? Se ha trabajado junto a PromPerú, con la plataforma de PromPerú, y se está articulando con la Cámara de Turismo, para que pueda salir adelante. Correcto. Entonces, se van, se están adaptando también a las situaciones tecnológicas, ese tipo de celebraciones para ir poco a poco reactivando el turismo en nuestra región. Efectivamente, efectivamente. Ahora tenemos que reinventar y adaptarnos a las nuevas circunstancias, a las nuevas, a todas estas nuevas formas de ver y de llegar al público objetivo, ¿no? Muy bien, muchas gracias María Alejandra Bustamante, subgerente turismo de la región La Libertad, que estuvo compartiendo información sobre la reactivación de este sector que ha sido pues tan golpeado por la pandemia. Muy amable Alejandra, buenas tardes. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.